Buenas tardes con todos. Damos inicio a esta jornada de orientación para la carrera de seguridad y salud ocupacional. Mi nombre es María Fernanda Cuenca, coordino actualmente la carrera y estas jornadas dan inicio al periodo de octubre 2020, febrero 2021. Les damos la bienvenida a esta jornada, les damos la bienvenida a este nuevo proyecto. Me permito indicarles que este es un espacio académico informativo cuyo objetivo es guiarlos a ustedes en este proceso de inserción a la vida universitaria. Damos la bienvenida a quienes se siguen uniendo a esta actividad. En este momento me permito también comentarles un poco acerca de la experiencia profesional que yo he tenido en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional. Una maestría en prevención de riesgos laborales me ha permitido vincularme tanto en empresas públicas como privadas y realizar la gestión de la seguridad en estas empresas. Actualmente coordino la carrera de seguridad y salud ocupacional y formo parte de esta maravillosa carrera que ustedes han elegido. En este momento voy a dar paso para que ustedes puedan conocer a los docentes que forman parte del equipo de gestión de la calidad de la carrera. Y voy a iniciar con el magíster César Ramírez que les va a brindar un saludo en esta tarde. Muchísimas gracias Mácer por la presentación. Y bueno, queridos estudiantes, bienvenidos a la universidad, bienvenidos a la carrera de seguridad y salud ocupacional. Sé que ustedes con el tiempo durante el transcurso van a adquirir varios conocimientos, les va a apasionar cada uno de los temas y yo sé que van a entrar muy motivados y sé que al final de la carrera van a salir igual de motivados para ya ejercer sus funciones como profesionales, que es una carrera muy importante porque vamos a trabajar con el recurso más importante de las organizaciones, que son como tal las personas. Entonces, nuevamente, bienvenidos, muchísimas gracias por el tiempo aquí, por la apertura que se dieron para asistir a estas jornadas. Muchísimas gracias César por tu mensaje. En este momento doy paso al docente Daniel Inga, que también forma parte del equipo de gestión de la calidad, quien también les va a dar un mensaje en esta tarde. Muchas gracias María Fernanda. Y bienvenidos a todos estudiantes del primer ciclo. Bueno, pues desearles el mejor de los éxitos en este nuevo ciclo académico y brindarles el apoyo como grupo de calidad para guiarles durante el transcurso de toda su vida universitaria. Que sepan que bajo el equipo de gestión de calidad van a tener el apoyo desde este inicio hasta finales de su carrera y motivarlos en esta buena elección que han hecho para su formación. Desearles el mejor de los éxitos y que cualquier situación, ustedes saben que cuentan siempre con nosotros, con nuestro apoyo, con la mano de María Fernanda, que es la coordinadora de la titulación. Y pues nada, desearles nuevamente una bienvenida. Muchas gracias María Fernanda. Gracias Daniel por tus palabras para nuestros estudiantes. Bueno, tenemos el honor de contar con docentes de dos de las asignaturas que forman parte de este primer ciclo. Me refiero a fundamentos matemáticos y la asignatura de anatomía. Bueno, voy a dar paso entonces a la doctora Janeth Jiménez, quien nos acompaña esta tarde también, que tiene a cargo la asignatura de anatomía, para que pueda brindarles un saludo. Bueno, primeramente, bienvenidos chicos. Para nosotros es un honor que estén en nuestra universidad. Nuestra universidad realmente propone y propende realmente el humanismo y los valores antes que nada, antes que cualquier profesión. Nosotros queremos ser buenos seres humanos. ¿Para quién? Para los trabajadores, ¿no? Y para eso nosotros tenemos el humanismo. A partir de eso, nosotros nos enfocamos en seguridad y salud y riesgos laborales. Yo como médico laboral, médico también ergónomo, y actualmente estoy cursando un doctorado en ciencias de la salud ocupacional. A mí me apasiona esta carrera, así como María Fernanda, y nuestros compañeros estamos poniendo todo el énfasis para que ustedes aprendan de la mejor forma lo que es seguridad y salud. La licenciatura en seguridad y salud por cuatro años les va a ayudar a ustedes realmente a reafirmar todos esos conocimientos que en muchas de las universidades y en muchas de las carreras vemos que no existe. Es decir, que hay un conocimiento bastante lávido, bastante escueto en esta rama. Entonces, nosotros no queremos eso para ustedes. Nosotros queremos que estos años sean los mejores, que los disfruten, que les apasione ser técnicos o licenciados en seguridad y salud, y que todas esas matrices de riesgo, los hiper, que ahora tal vez son conceptos que les estoy dando muy generales y ustedes poco a poco los van a ir conociendo, sean los mejores en cada una de las actividades que realicen. Es decir, que pongan en alto a nuestra universidad y ustedes como personas se dignifiquen ante un evento profesional como este. Muchas gracias por todo. Espero que sigan estudiando en nuestra universidad. Tenemos más carreras, tenemos una maestría, tenemos posgrados para servirles y con el sello de la UTPL, que es lo más importante. Muchas gracias y tengan aquí todo este elenco de profesores para ayudarles a ustedes a seguir su carrera profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yanet, por ese maravilloso mensaje que les ha brindado a nuestros estudiantes. Es importante justamente esto, que ustedes conozcan el equipo que está detrás de la carrera, detrás de la gestión de la carrera y docentes de muy alto nivel que también les van a brindar sus conocimientos y toda esta ayuda en el transcurso de sus estudios. En este momento me permito explicarles algunas cosas, algunos aspectos relacionados con el perfil de ingreso. Posteriormente lo voy a hacer con la malla curricular y a continuación con el perfil de egreso de la carrera. Algunos de estos aspectos ustedes ya los conocen de forma muy general porque, bueno, me imagino que para matricularse y para conocer más a fondo, revisaron algunos aspectos. Pero bueno, doy inicio con el perfil de ingreso. De acuerdo al artículo 44 del Instructivo de Admisión y Fortalecimiento de Estudios de Grado y Postgrado, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debe ser capaz de pensar rigurosamente, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y programática. De estas cuatro características del perfil de ingreso, voy a profundizar en una de ellas que creo que es muy importante, ya sea dentro de los estudios y de su formación, dentro de la carrera, como también va a ser muy necesaria ya en su parte profesional. Me refiero a la comunicación efectiva. Esta comunicación que ustedes van a requerir, como ya lo dije, dentro de sus estudios y también al formar parte de equipos de trabajo que puedan gestionar la seguridad y salud en las empresas. Entonces, por eso es necesaria esta comunicación efectiva dentro de los equipos. Entre otras de las características del perfil de ingreso está comprender su realidad natural, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, actuar como ciudadano responsable, manejar sus emociones en la interrelación social, cuidar de su salud y bienestar personal. El interés por la investigación para aprender e innovar es muy importante también en lo que tiene que ver con la seguridad y salud ocupacional. Ustedes deben aprender o van a poder investigar y conocer sobre nuevos aspectos en esta rama y asimismo aprender e innovar en sus propias empresas de seguridad. Quizás lo puedan hacer así. Y aprender de forma continua. Esto es importante ya que el tema del trabajo evoluciona con el tiempo, ¿no? Y se producen muchos cambios en este ámbito de la seguridad laboral y es importante que ustedes también aprendan de forma continua y se adapten a estos cambios. Eso es lo que puedo comentarles acerca del perfil de ingreso. En este momento voy a hablarles un poco de la malla curricular, para lo cual he dividido en dos partes la malla curricular entre unidad básica y unidad profesional. Lo que ustedes están observando en este momento es la unidad básica. Justamente, como su nombre lo dice, está constituida por asignaturas básicas que les van a brindar a ustedes conocimientos básicos. En el primer ciclo se pueden observar asignaturas como física básica, fundamentos matemáticos, estadística, anatomía, introducción a la seguridad y salud ocupacional, humanismo, universidad y cultura. Estas son asignaturas que ustedes en este momento ya están, ya se encuentran, ya han empezado sus estudios y justamente les van a brindar a ustedes esos conocimientos básicos que les van a servir justamente de base para esa unidad profesional de nuestra malla curricular. En el segundo ciclo pueden observar asignaturas como física aplicada, diseño experimental, voy a nombrar nada más algunas de ellas, organización en el trabajo, técnicas de rescate. En el tercer ciclo, así mismo pueden observar clínica aplicada, psicología organizacional, medicina laboral, antropología básica. En el cuarto ciclo ya se visualiza el práctico inmunom, es el primer práctico dentro de esta malla, en conjunto con otras asignaturas como prevención de riesgos físicos, seguridad industrial, ética y moral. Ya en la unidad profesional y que inicia por el quinto ciclo, se observa el práctico en dos. Este práctico en dos en el mismo ciclo con asignaturas como prevención de riesgos mecánicos, antropometría o prevención de riesgos psicosociales. En el sexto ciclo ya se visualiza el práctico en tres, es un práctico en que se encuentra establecido como servicio a la comunidad. Es un práctico que les va a permitir esa vinculación con la comunidad en su participación dentro de las empresas. Junto a este práctico pueden observar la asignatura de sistemas de gestión integral. Quiero ahí referirme a esta parte de nuestra malla curricular que se enfoca a la gestión de los riesgos laborales. Nuestra malla curricular incluye conocimientos de las tres ramas más importantes en seguridad y salud ocupacional o dentro de la prevención de riesgos laborales que les permite a ustedes conocer la seguridad laboral, la ergonomía y psicosexología y la higiene laboral. Esos conocimientos se agrupan o los llevan luego a la gestión de la seguridad en las empresas, ¿no? Y para eso hay asignaturas en el séptimo y octavo ciclo como gestión de talento humano, sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, diseño y gestión de proyectos y en el octavo ciclo también contamos con esta asignatura de legislación y normalización para que ustedes puedan dominar esa parte legal en cuanto a la seguridad y salud ocupacional. Me quiero referir en esta parte a los itinerarios que forman parte de nuestra malla curricular y que consisten, si ustedes pueden observar los itinerarios desde el sexto, séptimo y octavo ciclo, estos itinerarios que se observan aquí constituyen tres asignaturas por cada uno de ellos en donde ustedes pueden elegir, estudiar o potenciar los conocimientos en una de estas ramas, ya sea seguridad laboral, ergonomía y psicosociología o higiene laboral. Por ejemplo, en el caso del itinerario 1, las asignaturas que lo constituyen son seguridad en trabajos de alto riesgo, control de incendios de explosiones y mantenimiento industrial. Es decir, son asignaturas que ustedes deben coger de forma secuencial dentro de nuestra malla curricular para que puedan, como les indico, potenciar esos conocimientos en alguna de estas ramas. También se puede observar en color verde lo que es el práctico en 4.1 y el práctico en 4.2 que corresponden a trabajo de titulación o examen complejo. Ya en lo que se refiere a los prerequisitos de la carrera de seguridad y salud ocupacional, he creído conveniente ponerlos aquí para que comprendan cómo es la dinámica de los prerequisitos. Como observan, en el primer ciclo no hay prerequisitos, como no está claro en sus asignaturas de primero, pero ya en el segundo ciclo ustedes pueden observar que física básica es un prerequisito para física aplicada. Es decir, ustedes no pueden tomar física aplicada si es que antes no han aprobado física básica. Es un prerequisito para esa asignatura. De igual manera, en tercer ciclo pueden observar que para la asignatura de bioseguridad es necesaria la aprobación de la asignatura técnica de rescate. Y así, de igual manera, en todos los casos de la malla. En, quiero aquí especificar o explicar la parte de los prácticos, también un prerequisito, el práctico 1 es prerequisito del práctico 2. Igual el práctico 2 de el práctico 3 del servicio comunitario. De la misma manera ocurre con los itinerarios. Los itinerarios, es decir, para tomar en los itinerarios se tiene que aprobar las asignaturas que corresponden en esa secuencia del itinerario 1, 2 o 3. En este caso, se puede observar que la asignatura de seguridad en trabajos de alto riesgo es un prerequisito para la asignatura de control de incendios de explosión. Para finalizar esta parte de los prerequisitos, me voy a referir al práctico 4.1 y 4.2. Como pueden observar, es requisito el uno del otro. Es decir, el 4.1 es requisito del 4.2. En cuanto a los requisitos de segunda lengua, como ustedes pudieron observar dentro de nuestra malla curricular, no se encuentran asignaturas de inglés o de segunda lengua. Sin embargo, es un requisito de graduación para ustedes. En la modalidad abierta y a distancia, en las carreras nuevas y rediseñadas desde abril-agosto de 2020, las opciones que se establecen son un examen de idoneidad, un certificado internacional. Hay convenios con academias como Berlitz, Pearson o Cambridge. Y el nivel a aprobar es el B1. En el siguiente enlace, en el enlace que ustedes pueden observar, servicios.utpl.edu.es, es la inglesa. Ustedes pueden encontrar toda la información que se relaciona con este requisito de segunda lengua. Y ya para referirme un poco al perfil de egreso de nuestra carrera, Ustedes, cuando culminen con sus estudios, con las asignaturas que he descrito en la malla curricular, van a tener un perfil con las siguientes características que les va a permitir cumplir con las siguientes características. Van a contar con formación ética, científica y tecnológica. Al manejar ustedes equipos de trabajo dentro de las empresas que les permita tomar decisiones, es necesaria esa formación ética, ¿no? Con conocimientos científicos y tecnológicos. Asimismo, al ser ustedes los que deben tomar decisiones frente a la seguridad de trabajadores, deben tener ese pensamiento crítico y reflexivo. La innovación e investigación es uno de los puntales también que ustedes van a tener dentro de su formación. Esa innovación les permita adaptar los conocimientos, innovar constantemente y también actualizarse en la investigación de estos temas de seguridad. También van a poder desarrollar mecanismos integrales de prevención, hacer una seguridad integral dentro de las empresas, identificando, evaluando y controlando los riesgos laborales para la seguridad justamente de los trabajadores. Finalmente, el dominio de la normativa legal. Como les había comentado, en nuestra malla hay una asignatura en octavo ciclo en la que ustedes van a aprender todas estas leyes y normativas relacionadas a la seguridad y salud ocupacional. Es así que se forma o tenemos un perfil integral, ¿no? Con los conocimientos integrales para que ustedes puedan ejercer luego en su vida profesional. A continuación, vamos a realizar una actividad con ustedes nuevamente planificada para estas jornadas. Se denomina Queremos Conocer su Compromiso. Para esta actividad nos va a ayudar el docente Daniel Línguez, quien va a moderarla y a continuación le doy paso. Adelante, Daniel. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, chicos, dentro como actividad de estas jornadas hemos creído conveniente querer rescatar de ustedes un compromiso, ¿no? Queremos saber cuál es su motivación, ¿no? La que los va a llevar de ahora en adelante desde el primer ciclo hasta la culminación de todos los años de carrera. Tomemos conciencia de lo que vamos a hacer, ¿no? Como estudiantes, qué actitudes voy a tomar ahora desde el primer ciclo académico, cómo las voy a ir forjando hasta el final, ¿no? Que sepan y tomen en cuenta de que a lo mejor muchas de las veces cuando vemos ya en segundo, tercer ciclo, cuarto, a mitad de carrera, a veces creemos que ya en algunas de las ocasiones no podemos avanzar más, ¿no? Creemos que a lo mejor está muy complicada la materia, el profesor me puso un poco difícil el estudio y cosas así, ¿no? Entonces recordar que no solo es eso, ¿no? Para eso está también tiene que estar el apoyo más que nada del grupo en este caso nosotros como grupo de gestión de calidad para saberles darle soporte en el momento indicado, ¿no? Comprometerse, ¿no? No siempre dejarse llevar por esa situación, saber que desde un principio mi dedicación va a ser el 100% de mi dedicación tanto del inicio como al final, ¿ok? Que no nos dejemos a lo mejor por algún tropezón que tuvimos en algún tipo de materia, yo qué sé, por algún tipo de inconveniente, ¿no? Que no solo sucede en esta, sino en muchas otras carreras, pero sin embargo esas son las pautas que uno necesita para poder avanzar, ¿no? Muchas de las veces como se dice, ¿no? Aquel tropezón que a veces uno recibe es el que más nos ayuda a impulsar para poder seguir adelante, ¿no? Agradezco, muchísimas gracias a quienes están aportándonos con alguno de los compromisos, nos mencionan cumplir con todas las actividades, cumplir con el 100% de la carrera, culminar, ¿sí? Dar lo mejor de mí hasta culminar la carrera, excelente, eso es lo que queremos, ¿no? Que no nos abandonen, ¿no? A mitad de carrera, por ejemplo, lo que nos interesa es que culminen culminen el 100% de las personas que tenemos aquí necesitamos que todos terminen la carrera, ¿no? Esforzarme día a día, excelente, eso es lo que queremos, ¿no? Siempre hay que darnos el soporte, acuérdense que están entre compañeros también, siempre buscar el apoyo, el compañerismo, a veces puedo consultarle a un amigo, un compañero del aula, ¿no? Nunca piensen que a lo mejor están solos en la materia, ¿sí? Siempre también están los profesores, siempre puede estar un correo, siempre puede haber un mensaje, y para todo hay respuesta, estudiantes, ¿sí? Chicos, para todo hay una respuesta, así que por favor, eso también, que no se queden con eso, ¿no? Que a lo mejor no se guarden para sí solos, es decir que a lo mejor no escribo porque a lo mejor no me contestan, ¿sí? Porque muchas de las, muchas, tienen muchas situaciones de esas, ¿no? Que a lo mejor dicen, no, ¿para qué escribo? Porque a la final sé que no voy a contestar, pero no. Siempre nos damos un poco de tiempo para poder responder y abarcar cualquier inquietud de cualquier estudiante, entonces siempre vamos a estar prestos a dedicarnos, también nosotros, a prestarles este servicio, ¿no? Bueno, también nos dicen hacer perseverante en la carrera, culminar hasta obtener mi título, excelente, bueno, es lo que en realidad buscamos, ¿no? Llegar como una profesional llena de conocimientos y valores, excelente, eso es lo que queremos, chicos, ¿sí? Que más que todo, antes de una formación académica, es adquirir esos valores, es lo que siempre va a definir una persona, ¿no? Y obviamente la UTPL está forjando ese tipo de profesionales y eso es lo que también queremos y buscamos en ustedes. Muchísimas gracias por esos compromisos. Bueno, también nos dicen ponerle todo el empeño, seguir día a día, cumplir con mis objetivos, tener una actitud proactiva, excelente, ¿no? Realmente eso es lo que queremos, gente activa, proactiva. Y fíjense que su carrera obviamente es de vital importancia porque es eso, ¿no? Se van a relacionar muchísimo con un factor importante en todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Que es en este caso el factor humano y obviamente hay que siempre estar atentos a eso, ¿no? Y obviamente la formación profesional de la carrera de seguridad y salud ocupacional les va a dar esos compromisos, ¿no? Le va a dar esas actitudes, esos valores, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, casi todos coincidimos con aquella compromiso de esforzarnos, de estudiarnos, de dar lo mejor de uno. Agradecerles, ¿no? Por esa actitud que tienen, que por favor se mantengan siempre, ¿no? Que esa actitud que tienen hoy desde el primer ciclo sea hasta el final, por favor. Que cuenten siempre con el apoyo del docente, de los compañeros de la institución, de la UTPL, de la carrera como tal, en este caso de María Fernanda que es la coordinadora de la titulación, que sepan que ante todo o cualquier inquietud siempre vamos a estar para apoyarles y para darles ese soporte. Y Adida también nos puede ayudar tal vez con algo, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Como lo dijo María Fernanda, yo represento al vicerrectorado de modalidad abierta y en esta tarde acompañando a este grupo de profesionales que ha tenido una motivación y qué bonito leer todos esos mensajes que han puesto de esa motivación que tienen para cumplir su meta profesional. como lo dijo Daniel, como universidad, como institución, siempre vamos a estar apoyándoles. Nunca crean que van a estar solos, a pesar de que nuestra modalidad son ustedes los estudiantes, los protagonistas de su aprendizaje, pero con el apoyo de nosotros. Vamos a estar siempre ahí apoyándoles a cumplir esa meta. Y muchos de ustedes dicen, me voy a organizar. efectivamente, esta modalidad necesita de mucha organización, porque nos vienen ya esas asignaturas en las cuales tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que innovar, tenemos que ser esos actores mismos del aprendizaje. Por lo tanto, me alegra mucho leer que cada uno de ustedes se va a organizar, va a cumplir con esa misión que tiene la universidad de servir a la sociedad. Para eso también dicen ustedes que se van a preparar y nosotros como universidad vamos a poner todo ese apoyo, todo ese esfuerzo, vamos a dar todo de nosotros para que ustedes logren ese perfil profesional, ese perfil de egreso que está planteado en la carrera. Y felicidades por esas motivaciones, que me comprometo a ser responsable en las actividades, necesitamos mucha responsabilidad, tenemos que tener en cuenta que esta modalidad no es sencilla, a lo mejor si pensaron en el momento de matricularse que puede ser una modalidad en la que me permite trabajar y estudiar al mismo tiempo, sí, es una de las características, pero necesita de mucha responsabilidad, mucha organización. Por eso, muy bien que todos ustedes lo han puesto ya en el chat y nosotros siempre apoyando desde el rincón donde estamos. Bienvenidos a esta carrera, a esta universidad, a esta subcomunidad. Gracias, Yadira. Chicos, muchísimas gracias. Perdón, Fernanda, nada más agradecerles a los chicos por los compromisos puestos. Por favor, hemos capturado todos sus compromisos, ¿no? Para al final de su carrera recordarles, ¿no? A ver qué de su compromiso lo han sabido cumplir. Entonces, esto ya queda grabado, chicos, para que tengan en cuenta de que al final se los vamos a comparar, al final, a ver qué obtenemos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por su colaboración. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por moderar esta actividad que realmente es una recopilación en realidad de los compromisos de los chicos y de esa meta que ellos tienen para cumplir sus objetivos, ¿no? Justamente a lo que se refería Yadira, quiero recargar, sí, justamente, que no es una modalidad sencilla, ¿no? Ustedes van a combinar sus estudios con actividades laborales y familiares, ¿no? Y esto requiere un poco más de sacrificio, ¿no? Por parte de ustedes es importante que esta meta se logre dentro de esta meta que ustedes se han planteado y que la puedan conseguir. Para esto tienen el apoyo de nosotros como equipo, del equipo docente, de todos los que los estamos acompañando en esta tarde. Quiero agradecer la presencia de todos los que han participado en esta jornada de orientación de la carrera de seguridad y salud ocupacional. Conocen ya el equipo, el equipo docente, el equipo de gestión de la calidad que está detrás de la carrera y que estamos pendientes de todas sus inquietudes y de todo lo que surja en el transcurso de este periodo académico. No me queda más que decirles que adelante, adelante con este nuevo proyecto que tienen ahora. Cuentan con todo el apoyo de mi parte y de todas las personas que hemos estado en esta jornada con ustedes y que están detrás de la carrera. Agradecer nuevamente su presencia. Estamos a las horas y se pueden comunicar con nosotros por medio de los medios sobre el correo electrónico y de todos los medios que ofrece la universidad. Muchas gracias a todos por su presencia. Damos por terminadas la jornada. Gracias. 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 Gracias.